Caminando por la calle Caminando por la calle Yo te vi Caminando por la calle Yo te vi Ya un día yo me enamoré De ti Ya un día yo me enamoré No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Caminando por la calle Yo te vi Caminando por la calle Yo te vi Yo te vi Yo un día yo me enamoré De ti Ya un día yo me enamoré De ti De ti Caminando por la calle Yo te vi Caminando por la calle Yo te vi Yo te vi Ya un día yo me enamoré De ti Ya un día yo me enamoré De ti No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no La, 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 la... La, 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 la... La, la, la... La, 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 la... 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 Llega el final un año más Heo, 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 paparueo El día comienza con la desperta Descanso un poco y a la pastreta Así son nuestras fallas Valencia está en fallas Paso la tarde en el casal Y hasta el castillo improviso plan Así son nuestras fallas Valencia está en fallas Valencia está en fallas Y ya está en fallas Gracias.